Me gusta que le den Vaya mami Mami por favor, quítate los panties Mami por favor, quítate los panties Mami por favor, quítate los panties Party wanties, party wanties Mami por favor, quítate los panties Mami por favor, quítate los panties Mami por favor, quítate los panties Party wanties, party wanties Mira, la historia que te voy a contar Era una llama así igual De esta grande culora Su carita angelical Lima, ya me es el lugar Donde me encuentro villato Estoy bien dañado Y me siento anormal Creo que la voy a atacar Y pa'l baño llévala Y ya hay mis morales Tra, 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 tra Así que fey, hasta que Más rápido que flash, papá la agarré Repa, amiga, ¿qué le pasa? Como jodé Vámonos pa' allá Y, y, pásate Y se vino conmigo Directo al baño Y nada me dijo Me la llevé del baño Y leí así, me invitan la guía de mente Mami, por favor Porque ella es su super trajeza Vino conmigo pa' mi castillo La puse en cuatro, hicimos un trío Cuando la acuerilla se formó, huelió Pero fue un malentendio Mami, no te vayas, regresa aquí Yo soy el hombrecito que sigue pa' ti Tú me dices no y yo te digo sí Pero cuando tú regreses yo te voy a decir Mami, por favor, quítate los patties 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 Mami, guantes, paties, guantes Le gusta que le den den cuero Le gusta que le den cuero Le gusta que le den den cuero Quero, eh Cuero, le gusta que le den den cuero Le gusta que le den den cuero Le gusta que le den den cuero Cuero, eh Cuero,バイ Cuero, estere Cuero,혜 $ guitarra, guitarra, le gusta que le venden guitarra, cuero, guitarra, guitarra, guitarra. Los racas, boima Nadie puede foquear con nosotros Nosotros somos los mejores Ja, 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 ja Yeah That's enough What is this thing and why is it on our ship